Estados Unidos reaccionó a los polémicos aureos de Armando Benedetti. ¿Cuál es su posición? Un portavoz del Departamento de Estado destacó a Colombia como un socio estratégico en América Latina y salió en apoyo del gobierno del cambio. En el marco de la polémica que suscitó en el país por cuenta el desembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, que señaló a funcionarios del gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, el Departamento de Estado de los Estados Unidos salió en apoyo del mandatario de los colombianos. En un comunicado de prensa, el organismo manifestó que el país es un socio estratégico en América Latina y también pidió a Benedetti que explique sus declaraciones contra la administración PETA, en las que salpicó a la jefe de gabinete de la presidencia, Laura Sarabia, tras las acusaciones en su contra por presuntos chantajes a las funcionarias. Estados Unidos valora a Colombia como un socio estratégico en América Latina. Seguimos construyendo una excelente sociedad con Colombia bajo la administración de PETA, en torno a una serie de objetivos compartidos. Se leyó en la misiva de esta dependencia, considerada un espaldarazo al mandatario y su labor frente al Ejecutivo, y del mismo modo se refirió a lo dicho por el exdiplomático. Lo remitimos al señor Benedetti para que comente sus acusaciones. Destacó el Departamento de Estado, quien no hizo en paz y los motivos por los cuales se le canceló la visa a Benedetti, un asunto sobre el cual ya había dado un pronunciamiento, según confesó el desembajador, que se dio por mal uso del pasaporte. Benedetti su retractación en Twitter. Y es que tras vehemente tono utilizado en diálogo con la revista Semana, en la que incluso se refirió a una supuesta financiación ilegal de la campaña Petro, el desembajador Armando Benedetti pasó a presentar disculpas por sus señalamientos en su cuenta de Twitter, arroba a a Benedetti, que hizo en medio de la rabia y el trago. He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente. En un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago, tuitió Benedetti, cuando horas antes había dicho que querían desprestigiarlo para restarle credibilidad a sus denuncias. No obstante, luego de ser objeto de duros ataques por parte del canciller Álvaro Leiva Durán, que lo calificó de drogadicto Benedetti, había sido más categórico en su perfil. Es claro que hay una campaña para desprestigiarme mi integridad personal con el objetivo de descalificarme de futuras cosas que pueda decir público en su cuenta, aunque luego borró el mensaje. Congresista de Estados Unidos invitó a ese embajador al Congreso para contar todo lo que sabe. Tras la controversia que ha causado el caso Benedetti, María Elvira Salazar, congresista del Partido Republicano y abierta opositor al gobierno del cambio, invitó a ese diplomático al Parlamento norteamericano para que profundice los temas que se mencionan en los audios revelados por semana, y también en la posterior entrevista al citado medio en la que hizo una referencia a la entrada de dinero a la campaña del jefe de estado. La información que tenga la debe decir, los Estados Unidos le va a abrir las puertas, yo lo voy a invitar al Congreso Federal para que venga y hable sobre cuál es la información que tiene sobre la forma en la que Petro llegó al poder, sostuvo la congresista en diálogo con W Radio. Para Salazar se supone que uno llega al poder sobre todo a Colombia en una democracia sólida, una de las más sólidas de América Latina, de una manera transparente y no de dinero sucio. Por lo que quiere saber qué hay detrás de lo dicho por Benedetti, quien habló de la entrada de unos 15 mil millones de pesos a la campaña de Petro, provenientes de aportantes de la costa atlántica.